Si las malas posturas pueden provocar dolor en la cabeza y por eso te voy a enseñar hoy lo que puedes hacer respecto, ¡vamos allá! Cuando te sientas en coa durante mucho tiempo en tu coche, en la cama o en el sofá, estos músculos de tu cuello y también los músculos que van hacia los hombros y la espalda se tensan, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que trabajar más para mantener la cabeza erguida. Y esa tensión muscular que se genera puede provocar dolor en la cabeza, sobre todo en cefaleas tensionales. Además, una postura inclinada hacia delante, con los hombros hacia delante, la cabeza adelantada, comprime estos vasos sanguíneos que tenemos aquí arriba, por lo cual el flujo sanguíneo que va hacia tu cabeza, hacia tu cuello, está reducido y puede provocar estos dolores en la cabeza y también otros síntomas como son marillos o aturimiento. Por un lado es importante que mantenemos una buena postura, pero también es importante que estiremos los músculos que se han acortado y vamos a los movimientos contrarios de los que hacemos todos los días. Recordaros, estamos mirando mucho tiempo hacia delante por nuestro móvil, nuestro ordenador, la cabeza se inclina hacia delante y hacia delante. Así que lo que vamos a hacer ahora es utilizar una toalla, la vamos a colocar aquí en la parte de atrás de nuestro cuello, debajo de donde empieza el pelo y veréis que la cabeza se va a caer hacia atrás a la extensión para formar esta curva otra vez que se pierde muchas veces y conseguimos un buen estiramiento. Vale, vamos entonces a poner la toalla, os colocáis o bien encima de una colchoneta o en la cama, colocáis la toalla y ahora dejamos caer la cabeza hacia atrás. Y mantenemos la posición durante un minuto, respirando tranquilamente y ya después descansamos y podemos repetirlo este ejercicio tres veces más. Por la mala postura muchas veces se acortan estos músculos aquí arriba que tenemos justo en la base de nuestro cráneo y también se bloquean las primeras vértebras de nuestro cuello. Para eso vamos a hacer el estiramiento que desbloquea esta zona que aumenta también el riesgo sanguíneo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a formar un puño con una mano y vamos a acercarnos este brazo hacia el torso, hacia el tronco. Bajamos ahora el brazo y el hombro en dirección del suelo y ahora vamos a girar la cabeza mirando hacia la mano, hacia el puño y inclinamos la cabeza en el sentido contrario y vamos ahora a meter la babilla bien hacia dentro. Ya empezamos a sentir un estiramiento en esta parte de aquí que nos llega incluso hasta arriba, detrás de la oreja y la otra mano la vamos a posicionar encima, ligeramente, encima de la cabeza y vamos a empujar un poquito la cabeza en el sentido contrario. Y ahora mantenemos la posición durante un minuto, un minuto y medio y después continuamos con el otro lado y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Hacéis cada lado tres repeticiones. Por otro lado queremos movilizar la parte cervical, los huesos que están tan tensos ahí que están bloqueados. Otra vez vamos al sentido contrario de lo que hacemos durante todo el día lo que es mirar hacia abajo. Así que vamos ahora hacia atrás. Y con la ayuda de una toalla que vamos a posicionar aquí detrás en la nuca sujetando con las dos manos la toalla. Ahora poco a poco vamos dejando caer la cabeza hacia atrás mirando hacia el techo y podemos hacer este movimiento lentamente, rítmicamente hasta diez veces y después vamos descansando y lo volvemos a repetir dos veces más. Podéis incluso cambiar la toalla, ponerla un poco más arriba o un poco más abajo como os sentís más cómodos. Pero el objetivo siempre es de movilizar despacito el cuello hacia atrás. Y por último vamos a masajear los músculos que se tensan como son por ejemplo los músculos aquí en la base de nuestro cráneo. Y ahí vamos a posicionar los dedos y vamos a hacer unos pequeños circulitos a lo largo de este hueso relajando los músculos quitando la tensión. Lo podemos hacer durante un minuto o un minuto y medio hasta que sentimos un gran alivio. Y por otro lado tenemos los músculos de la mandíbula que también suelen estar muy tensos porque apretamos sobre todo cuando tenemos estrés y que también nos pueden causar cefaleas tensionales, dolores de la cabeza. Sobre todo los músculos que tenemos aquí que son los músculos temporales que encuentras detrás de la ceja, detrás de la oreja. Y podemos ahí con las mismas de los dedos podemos masajear estos músculos y también podemos quitar estas tensiones que se reflejan hacia la frente, hacia las partes laterales de tu cabeza. Así que masajearlo hasta que sientes un buen alivio. James muestra qué ejercicios puedes hacer para mejorar tu postura en este vídeo aquí, en este vídeo aquí abajo. Te enseñamos cómo analizar y cómo corregir tu postura. Y si aún lo has hecho, te invitamos a apuntarte a nuestro taller de postura gratuito. Encuentras el enlace en la descripción de abajo. En ese sentido, mantente sano y nos vemos en el próximo vídeo.